Este calendario, bueno, la temática de este calendario es la celebración y es un calendario hecho en conjunto con la gente de Pernod Ricard, con Moom y la verdad es que, bueno, es un trabajo en equipo que, bueno, personalmente me dio muchísimas satisfacciones porque, bueno, fue un trabajo con muy buena onda, ya el concepto, la idea que es la celebración y el equipo que se armó, que fue increíblemente bueno, las celebrities que trabajaron, todas con la mejor onda. Realmente celebramos en cada una de las tomas, creo que eso se nota, ¿no?, en las fotos. Elegimos como un grupo de celebrities que tengan un perfil parecido y, bueno, y ahí salieron como los nombres de ellas y, bueno, nos dijeron todos que sí, por suerte, y, bueno, y se pudo hacer esto, la verdad es que muy contenta. Bueno, el primer calendario solidario lo hice para Fundación Huesped y, bueno, y a partir de ahí fue como un despertar de la conciencia de que realmente, bueno, si estos trabajos personales que yo hago año tras año pueden servir para algo, la verdad es que está genial, ¿no? Creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener como artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!